Bueno, quiero dar gracias a la maestra, mi invitada a honor, por dar unos permisos para dar las referencias y al cubrir consideraciones. Bueno, nosotros vamos a compartirme la maestra de Centro de Valores, sobre un modelo de valores para que se le pueda ayudar. Primero que nada, cuando muchas centras de valores y de talento, ¿qué entiendes por talento? ¿Alguien quisiera dar una idea? ¿Alguien? Bueno, para nosotros los talentos son virtudes que nosotros tenemos que hacer. Está comprobado que el ser humano cuando nadie tiene que tener talento, no es tu oportunidad de descubrir cuáles son. ¿Alguien sabe lo que son valores? ¿O tienes una idea? ¿Alguien sabe lo que es un centro? Bueno, para nosotros un centro es un lugar donde algunas personas tienen un mismo interés. Por eso hay tantos problemas sociales con disabilidad, etc. Para disminuir o desalincar estos problemas sociales, estos hermanos ocupan multiplicar sus conocimientos. Para esto necesitamos capacitación. Nosotros nos capacitamos para darle esta conferencia y este es un reconocimiento que debemos de hacer para las referencias. Esto lo vamos a llevar a la familia, a la escuela, a los gobiernos. Para nosotros ya lo llevamos a la familia y lo estamos llevando ahorita a la escuela, como se me dice. Para tener una sociedad justa, libertaria y comparte. Todo esto se soporta en una filosofía. ¿Alguien sabe que filosofía o tiene una idea? ¿No? Ah, bueno, para nosotros filosofía es el amor al conocimiento. Y el conocimiento más importante es el movimiento. Este modelo de valores tiene seis tipos de valores en los que son centrales. Los primarios morales, los socios sociales, los atributos culturales, los de talento y los económicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!